Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Fin del mes será cuesta. El que a decir de los entendidos, más nos cuesta superar. Y no importa que estemos o no de acuerdo, porque como lo corroboran economistas y tertulianos de tronío, pues eso. Sea como sea, hasta aquí hemos llegado con ganas de seguir en el camino que nos permita ser nosotros mismos, independientemente de las predicciones de quienes auguraban el fin del mundo para el otoño y que ahora lo predicen para la primavera. De hecho, sintonice la televisión de su preferencia o la emisora de radio que más le guste y comprobará que, según sus afirmaciones, estamos vivos de casualidad porque la situación económica es insostenible, porque la sanidad anda por los suenos, lo mismo que la educación y las pensiones, aunque éstas, suponemos que por llamar en la contraria, se han incrementado algo más de un 8%. Es cuando menos incongruente el que casi los mismos tertulianos que escuchamos por las mañanas en los diferentes medios sean los mismos por las tardes en otros, y no porque nos parezca excesivo y sí porque, dependiendo de quién les pague la colaboración, es decir, si se trata de un medio ideológicamente identificado como de derechas o de izquierdas, su opinión, aunque sea radicalmente distinta, estará a favor de las tesis de la dirección. Así, por las mañanas, unos son de derechas, por ejemplo, y por las tardes pasan a militar en la izquierda más radical. Mientras, entre nosotros, lo de llegar a fin de mes sigue siendo lo mismo de costoso. La inflación, aunque aparentemente controlada, sigue haciendo estragos en economías como las nuestras, de nómina y justa. Porque si alguien cree que tiene intención de bajar los precios de la energía, ya sean los carburantes o la electricidad, se equivoca. De hecho, ya se ha anunciado que las grandes petroleras se encarecerán a partir de mañana el precio de la gasolina y del gasóleo. Y eso que las ganancias oficiales obtenidas por Resol, por echar manos de una de ellas, han sido nada menos que del 50%. Y si la electricidad parece que, aunque registrando oscilaciones inesperadas, estabiliza su costo a precios aceptables, para nada se debe a que quieran echarnos una mano. Porque le en realidad ha ocurrido es que la electricidad generada por particulares gracias a la instalación de placas en sus viviendas ha reducido el consumo a cifras desconocidas. Solo era necesario una clase política dirigente que quitara el impuesto al sol, que recordemos antes se grababa con un impuesto, y que además echara una mano al particular para financiar la instalación, para que en poco tiempo, entre todos, hayamos conseguido plantar la escala y frenar sus ansias de dinero. En el caso de febrero, que también vendrá, como todos los años, con cuesta, al menos nos regala unos días del calendario, y el último, como es la fiesta de nuestra comunidad, festivo con puente incluido, para los que puedan disfrutarlo. El primer fin de semana nos convocan las candelas en los diferentes barrios, una fiesta popular como pocas, que atrae infinidad de personas que buscan el reencuentro con vecinos y amigos. El siguiente, Andújar Flamenca, que este año viene quizás con más fuerza. La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento son los responsables de este evento, que se ha convertido en referencia obligada en el mundo de la moda flamenca. La Plaza de España volverá a ser el centro neurárquico de la ciudad, en donde nos reuniremos al calor de los magníficos desfiles que mostrarán la evolución de una moda tan original y renovadora. Febrero, aunque con menos días, viene bastante completo, y lo importante es que lo vivamos y disfrutemos nosotros. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Es tiempo de noticias en Radio Andújar. Tiempo de información que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Un millón de euros serán destinados para nuestro Parque Natural en el Plan de Sostenibilidad Turística Territorio Lince, en el que se pondrá en valor un punto importante para nuestro término municipal, Zumacáres. Pedro Gallardo es el nuevo candidato a la Alcaldía de Andújar por Ciudadanos. Tanto UPA Andalucía como COAG advierten de la catastrófica situación que atraviesan los avicultores, con una importante reducción de la producción y unos costes disparados. Diputación Provincial impulsa el Plan de Empleo y Empresa 2023, dotado con más de 15 millones de euros y más de 30 actuaciones. Y en la agenda del día, hoy visita al Centro de Equitación Municipal. Se lo contamos. Comenzamos con la reunión entre el alcalde de nuestra ciudad, Pedro Luis Rodríguez, y el Diputado Provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, en la que abordaron diferentes temas de colaboración en materia turística. En este caso, el desarrollo de las diferentes actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Sierra Morena Jiennense, Territorio Lince, en el que se van a realizar mejoras en la playa de interior del Encinarejo o la apuesta por recuperar un espacio tan emblemático como la Casa de Zumacáres, como decía el alcalde, con una gran inversión y que es el gran motor de este plan, teniendo en mente la creación de un punto de alquiler y recarga de bicicletas eléctricas y una cafetería, entre otros. Donde nos va a permitir crear algunos productos agoturísticos de gran calidad, como va a ser la observación de las faunas en libertad y el azoturismo. Todo esto viene promocionado por una gran inversión, más de 3 millones de euros, donde Andújar, concretamente el término municipal de Andújar, va a recibir casi un millón de euros en lo que van a costar las actuaciones. Desde el Ayuntamiento de Andújar propusimos como objetivo fundamental Zumacáres y es donde realmente se va a actuar. Con estas intervenciones y con estos nuevos productos turísticos vamos a alcanzar muchísimas más visitantes en nuestro parque natural. Hay que tener en cuenta que actualmente hemos superado el 41% de los visitantes a fechas prepandémicas. Hay que destacar la buena sinergia y la buena relación que tenemos con la Administración Provincial, concretamente con la Diputación Provincial de Jaén, que nos está ayudando y está colaborando con Andújar en todo. Tenemos que recordar la semana del lince que llevamos por todos los colegios de Andújar de nuestra comarca. Fitur, la gran apuesta que ha hecho la Diputación Provincial por Andújar en Fitur. Simoc, que ha sido todo un éxito y muy importante destacar la colaboración tan importante que han hecho en la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Romería de la Virgen de la Cabeza. Como todos ustedes saben, estará pendiente de la autorización de la Junta de Andalucía y luego ya será del Gobierno de España. Con estas actuaciones estamos ofreciendo a todos los empresarios turísticos de Andújar muchísimos más productos para que sus empresas creen riqueza y empleo aquí en nuestra ciudad a través de nuestro parque natural que como hemos dicho siempre tiene muchísimos recursos, tiene la mayor biodiversidad de los parques naturales del país y hay que rentabilizarlo muchísimo más. Por su parte, el diputado ha dicho que nuestra ciudad desempeña un papel protagonista en este plan y que con el gran potencial que tiene nuestro término municipal el objetivo es seguir favoreciendo la creación de empleo y el desarrollo económico no sólo con el proyecto de Zumacar es como la hemos adelantado sino con muchos más que nos contaba con más detalle. Además, también anunciaba que se va a renovar el patrocinio con la marca Jaén Paraíso Interior a 27 licencias taxi de nuestro municipio. Nos hablaba de Simov y del reto de la declaración de la romería como fiesta de interés turístico internacional. Lo escuchamos. Y lo primero que queremos destacar desde Diputación Provincial de Jaén es el enorme esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno de Andújar por mantener un modelo de ciudad donde se establece como prioridad el turismo. La administración provincial nos debemos a nuestros pueblos y en este caso tenemos una amplia colaboración con el Ayuntamiento de Andújar y el liderazgo de su alcalde Pedro Luis que tiene claro como digo esta materia. En ese sentido hemos tenido una reunión intensa de trabajo en la que hemos visto distintas temáticas especialmente un apartado fundamental en la gran inmersión que va a suponer para el territorio de Sierra Morena pero especialmente para el municipio de Andújar el plan de sostenibilidad turística en destino de Sierra Morena territorio lince por supuesto el lince que es santo y seña de Andújar y en este sentido hemos estado previamente ya escuchábamos las solicitudes y las reivindicaciones del municipio en cuanto a las posibilidades de ampliación de los productos y recursos turísticos en Andújar. El alcalde tenía claro que teníamos que hacer un especial hincapié en algunas infraestructuras que recuperándolas permitían ese crecimiento. Estamos hablando especialmente de dos grandes propuestas una, la rehabilitación y adaptación de la casa forestal de Zumacare un importante espacio que se va a convertir en el epicentro o en uno de los epicentros de este plan de sostenibilidad turístico y que sin duda pues va a abarcar la temática de la gran biodiversidad que tiene el parque natural de Andújar. Va a haber una inversión muy importante en este entorno pero también el alcalde trasladaba la idea de las inercias necesarias imprescindibles en la coordinación del desarrollo y un proyecto tan importante como en Sinarejo en el tema del turismo acuático en el que el ayuntamiento ya ha liderado distintas actuaciones y donde nos trasladaba la necesidad de que este plan de sostenibilidad tiene que ir dirigido en esa línea. Por supuesto nosotros entendemos que el turismo acuático es un punto de interés para multitud de visitantes y una capacidad de atracción importante y esa playa de interior tiene que estar en perfectas condiciones para atraer pues distintas actividades como es de turismo activo que sin duda alguna hay empresas muy especializadas que pueden generar oportunidades en esa lámina de agua. Estos dos proyectos van a ser dos de los más importantes pero hemos hablado de la importancia de Andújar en un sendero intermodal que va a conectar perfectamente toda la parte de Andújar con el Parque Natural de Andújar con el Parque Natural de Despeñaperros porque lo que pretende también este plan es vertebrar el territorio vertebrar los municipios hacer un sendero circular intermodal que permita fomentar el desplazamiento pues en vehículos eléctricos en bicicletas eléctricas que tengamos distintos puntos de carga y en ese sentido creo que el hecho de que Sumacare sea uno de los puntos donde va a partir ese sendero intermodal pues va a poner el epicentro insisto al municipio de Andújar también hemos estado estudiando otras líneas de trabajo que se van a desarrollar donde el ayuntamiento pide que pongamos en el epicentro a los empresarios y empresarias del municipio creo que es de justicia y en proporcionalidad Andújar es el municipio pues de la Sierra Morena jenense que más establecimientos alojamientos turísticos tiene en este caso 24 además distintas empresas de servicios turísticos muy profesionales y muy especializadas en la materia de observación de la naturaleza del Bird Watching del Links Watching esa captura fotográfica que cada vez está mejorando también el perfil del turista que viene con un importante gasto medio y en ese sentido también vamos a mejorar ese tipo de infraestructuras por supuesto hablamos de mejora de señal ética inteligente de beacon en el parque natural de la Sierra de Andújar y un apartado especial que ya se viene desarrollando y que para también el ayuntamiento es muy importante que es el astroturismo en ese sentido también va a haber un proyecto muy interesante en el término municipal de Andújar que facilite también la observación de nuestros cielos que tienen una calidad enorme y como saben ustedes están declarados como Starlight en total estamos hablando de un plan de sostenibilidad que viene para la Sierra Morena genense de 3.100.000 euros y en concreto estamos hablando de casi un millón de euros de inversión concreta para los empresarios y empresarias de la localidad de Andújar insisto en la idea de que gracias a que el ayuntamiento tiene muy clara cuáles son las prioridades creo que vamos a poder empezar a trabajar pronto en la ejecución de distintos proyectos de manera coordinada entre las administraciones por supuesto hoy además de esa importante noticia que es un plan que ustedes ya conocen porque se presentó hace una semana tenemos que hablar de otras materias también importantes como es el sector del desplazamiento de la movilidad en este caso de los taxis en la mañana de hoy con los compañeros concejales del equipo gobierno vamos a mantener una reunión con la asociación de taxis de Andújar y vamos a anunciar la renovación del patrocinio con la marca Jaén Paraíso Interior que se va a hacer a 27 profesionales del taxi 27 licencias que están en el municipio de Andújar desarrollando su actividad esto consiste en un patrocinio de 10 meses como en la primera edición del pasado año con una pegatina de 50 por 23 y en la que por supuesto estamos viendo el importante impacto visual que tiene nuestra marca y recorrido con el gran trabajo que hacen los profesionales del taxi me consta de que el ayuntamiento de Andújar tiene distintos convenios y colaboraciones económicas que facilitan precisamente el acceso del taxi a distintos rincones del término municipal tenemos que destacar que el término municipal de Andújar es el más grande de la provincia de Jaén y que por lo tanto es sumar ya la diputación un esfuerzo algo que viene también haciendo y desarrollando el ayuntamiento de Andújar y por último me gustaría destacar pues esas buenas sinergias que hemos tenido y ese protagonismo absoluto en Simof por parte del ayuntamiento de Andújar y Andújar flamenca liderando un proyecto único en la programación de nuestra provincia yo estoy muy satisfecho por cómo ha salido saben ustedes que hemos hecho un esfuerzo especial desde diputación a solicitud del alcalde Pedro Luis para que este año fuese un año también definitivo de recuperación tras la pandemia donde este tipo de actividades tienen que dinamizar el comercio de la localidad y en Simof pues hemos tenido doble presencia con un stand de la Diputación Provincial de Jaén con el stand de Andújar flamenca y no solo eso sino que hemos conseguido a propuesta también del ayuntamiento y la cámara de comercio pues tener un desfile propio que ha sido todo un éxito el pasado sábado con 10 diseñadores de moda en concreto de moda flamenca y también una de complemento y la mayoría más del 50% de los participantes eran diseñadores de moda de Andújar personas pequeños y medianos empresarios que se dedican a la moda y que han podido plantear y visibilizar su magnífico trabajo en Simof como digo agradecer al ayuntamiento pues que nos posibilite esa coordinación y esa selección y por último vamos a seguir trabajando en multitud de tareas ustedes saben que la diputación acompaña pues las propuestas del ayuntamiento en Anducar en el mitin internacional de atletismo y en otras muchas actividades pero hay un reto importante que si nos pedía el alcalde Pedro Luis y que sobre todo el equipo de gobierno tiene muy claro que es la consecución de la declaración de interés turístico internacional por la romería de nuestra señora de la Virgen de la Cabeza en Andújar que es sin duda el santo y seña de todas las actividades en el ámbito de turismo religioso esto tiene un gran impacto nosotros a propuesta del ayuntamiento facilitamos un viaje de familiarización como saben ustedes que permitió que 10 medios internacionales de distintos espacios de Polonia Chipre de países de Latinoamérica pudiesen publicar en sus países pues la grandeza que tiene esta festividad religiosa y eso ha podido servir al ayuntamiento para cumplimentar el expediente perfectamente este expediente está en la Junta de Andalucía con la que ya estamos hablando también y trabajando para que pueda darse el siguiente salto imprescindible y el expediente pueda finalizar en el ministerio correspondiente tiene que pasar por la comunidad autónoma y a nivel nacional y el ayuntamiento creo que ha hecho un trabajo en tiempo y forma y sería una grandísima noticia pues que este expediente fuese avanzando en eso vamos a seguir trabajando conjuntamente y solo nos queda felicitar al ayuntamiento agradecerle su compromiso en materia turística y decirles trasladarle la idea de que Andújar en este tiempo se ha convertido en un motor turístico para la provincia de Jaén gracias a su equipo de gobierno gracias a su alcalde que está intentando colaborar con las distintas administraciones para seguir avanzando en esta materia y en periodo electoral seguimos conociendo a las personas que encabezarán las candidaturas de cara a las elecciones municipales de mayo 2023 en este caso el candidato a la alcaldía de Andújar por ciudadanos será Pedro Gallardo que ha asegurado que va a trabajar por hacer una política honesta transparente y sensata con políticas serias y reales para nuestra ciudad y para que Andújar se convierta en una ciudad atractiva donde se invierta donde haya oportunidades para todos y una ciudad en definitiva para quedarse ha asegurado también que en estos momentos se encuentra muy entusiasmado y asimilando una responsabilidad que esta designación va a suponer puesto que es todo un honor decía optar a la alcaldía de su ciudad recordemos que Gallardo lleva formando parte de ciudadanos desde hace más de seis años y que actualmente es funcionario técnico del ayuntamiento de Andújar por lo que ha destacado su experiencia en la gestión de numerosos trabajos de impacto en el municipio ha hecho hincapié además en que está más que preparado para ser una alternativa real al bipartidismo dando respuestas diferentes a las que dan otros grupos políticos en otro orden de cosas les hablamos de una noticia y no muy buena que nos afecta en la provincia y es que la apicultura en Andalucía está viviendo una situación catastrófica debido a la sequía como nos informaba Francisco Moreno vicesecretario general de UPA Andalucía es una situación que además se agrava por un mercado totalmente paralizado por ello desde esta organización reclaman a las administraciones medidas de apoyo al sector argumentando además que sin abejas no habrá vida desde UPA Andalucía queremos denunciar la grave situación por la que está atarvesando el sector de la apicultura sobre todo viene generado y se ha agravado en el año 2022 debido a la persistente sequía que hemos sufrido y que ya en años anteriores también se venía dando y por lo tanto que ha hecho que haya una escasez de floración y de alimentación para las abejas con todo esto los apicultores se han visto obligados a tener que dar alimentación extra en una situación con altos costes de producción y que por lo tanto se suma a esta crisis que está padeciendo todo ello además mucho más agravado con una alta mortandad que se ha dado también debido a enfermedades como la barroa el síndrome de despoblamiento o a los abejas rucos por lo tanto como decía el sector de la apicultura está atravesando una crisis que está poniendo al pie de los caballos a la mayoría de los productores que está haciendo que muchos de ellos abandonen abandonen su actividad un sector que es fundamental para no solo por la importancia económica que tiene nuestra región y por las familias que viven de él sino también porque su capacidad o su necesidad para la floración y para la agricultura para la polinización es vital sin abejas no hay vida y por lo tanto es un sector que tenemos que mantener y ayudar a toda costa además también tenemos los problemas que están surgiendo porque el mercado se paraliza debido a que las envasadoras y las distribuidoras están comprando mieles que vienen de otros países como China Uruguay o Turquía que son de bastante peor calidad que nuestra miel pero sin embargo vienen a unos precios mucho más inferiores y además en las etiquetas no se aclara de dónde es esta miel qué porcentaje procede de fuera y no hay un etiquetado claro en el que el consumidor pueda decidir con claridad por una miel española de mayor calidad que por otra también desde el sector apícola de Coaj a nivel nacional se pondrán en marcha movilizaciones para denunciar esta crítica situación de los apicultores concretamente en Andalucía mañana miércoles se concentrarán frente al Parlamento Andaluz para reclamar un paquete de medidas como apoyo a la producción proyectos legislativos y mejoras en la comercialización y mercado de la miel ya que como informaba Pedro Loscertales responsable del sector apícola de Coaj nuestro país registra en 2022 cifras récord de importación mientras que la miel autóctona rebosa en los almacenes ante el bloqueo generalizado de las operaciones comerciales por parte de la industria decía que se abastecen de miel de baja calidad de terceros países y triangulada a través de países europeos hunden nuestros precios y los sitúan en niveles por debajo de los costes de producción a la vez destacaba que el Ministerio de Agricultura ha dejado fuera de las ayudas directas a este sector por el impacto de la guerra de Ucrania y también de los 20 céntimos de descuento en el gasóleo todo ello en un año en el que como ya decíamos la sequía ha reducido a la mitad la cosecha de la miel Continuamos con más asuntos que nos influyen a nivel provincial y es que la Diputación de Jaén un año más ha puesto en marcha el Plan de Empleo y Empresa 2023 este año dotado de 15,5 millones de euros y que contará con un total de 31 convocatorias y líneas de actuación entre ellas ayudas para el autoempleo juvenil o convocatorias para profesionales autónomos por ejemplo se suma además este plan al de 10 millones de euros para paliar la escasez de jornales de la campaña o leícola por lo que serán 25 millones y medio los que se destinarán al empleo en la provincia como destacaba Francisco Reyes con tres importantes objetivos lo escuchamos Un encuentro empresarial que se celebró a finales del año 21 por primera vez sin lugar a duda con un gran éxito y que vuelve a impulsarse este año con un objetivo claro de consolidarse como espacio para el fomento del desarrollo de las empresas y también de los empresarios y empresarias jienenses La Diputación de Jaén nos sumamos de nuevo a la organización de este evento que se va a desarrollar el día 16 de febrero en el recinto provincial de ferias y congresos un encuentro que como bien se veis todos y todas busca propiciar ese intercambio de experiencias y al mismo tiempo facilitar a los empresarios y empresarias jienenses el conocimiento de nuevas herramientas y técnicas de gestión en este caso de gestión de equipo de gestión de ventas de transformación digital y también conocer experiencias de casos de éxito que les ayuden a crecer en todos los ámbitos como Pedro en el ámbito de la gastronomía podemos hablar de empresas en el ámbito industrial con carácter general pero en particular empresas de la madera de nuevas tecnologías de empresas relacionadas evidentemente con el sector del plástico experiencias en renovables experiencias en empresas relacionadas con los servicios sociales todo eso tenemos gente en Jaén doctor y tú lo sabes mejor que yo muchos de ellos formados en nuestra universidad que se han convertido en empresas referentes en ese sector y yo creo que eventos como estos además sirven también para mostrar lo que no me voy a cansar de decir y es que esa foto fija que tenemos en Jaén de la que nos sentimos muy orgullosos como principales productores de aceite de oliva del mundo del mundo pero Jaén además de ser aceite de oliva son un referente en otros muchos ámbitos y especialmente en el sector industrial y datos que ayer comentaba en la Carolina en un encuentro empresarial ¿no? que el sector industrial con respecto al interior al producto interior bruto nos aporta casi el 12% ¿no? 1,2 puntos por encima de la media andaluza ¿no? o el que en el sector industrial da empleo casi al 15% de la población ocupada de la provincia de Jaén lo que supone 1,2 puntos por encima de la media nacional y casi 6 puntos por encima de la media andaluza ¿no? son datos que están ahí que muchas veces se desconocen y quien lo conoce en algunas ocasiones hasta lo oculta conscientemente y yo creo que tenemos la obligación de darlo a conocer como algunos que estáis aquí también empresas que es una de las principales constructoras de Andalucía que son de Jaén que son de Jaén y que posiblemente donde menos facturan es en Jaén pero es un referente a nivel de la construcción y en otros ámbitos que hoy os encontráis aquí ¿no? y sin lugar a duda un elemento que ha sido fundamental en todo este cambio ha sido nuestra universidad que ha jugado y tiene que seguir jugando un papel clave y en la agenda del día hoy el alcalde Pedro Luis Rodríguez y el concejal de Agricultura Juan Muñoz visitan las actuaciones acometidas en el Centro de Equitación Municipal para la homologación como centro de extracción de la Parada de Sementales hasta aquí la información gracias como siempre hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información de la información de la información